Pescador de hombres Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabio ni a rico Tan solo quiere que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro más Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Gracias, besos, abrazos Gracias, besos, abrazos Gracias, besos, abrazos Gracias, besos, abrazos Gracias, besos, abrazos